Venga, tenemos esta parábola, ¿vale? Primero la voy a poner derecha. Luego me identifica A, que es menos 1, B, que es menos 2 y C, que es 8. ¿Vale? Y ahora voy a sacar, primer paso, le hay que hacer el vértice. Menos B partido 2A. Menos B sería menos menos 2 partido 2 por menos 1. Sería 2 partido menos 2. Menos 1. ¿Ya está? ¿Vale? Luego, ¿qué venía? Punto de corte. Tú eres muy chula. Tú eres muy chula. Ninguna parábola voy a poner corte, ni nada. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, criatura. Con el eje X, con el eje Y, X vale 0. Tú sustituyes X por 0 aquí y te queda. Igual a menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0 más 1. Igual a 1. El punto de corte con el eje Y es 0, 1. ¿Por qué 0 o qué? ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? ¿El qué? Porque el eje Y. ¿X vale 0? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso es muy niño. ¿Por qué? Porque cuando corta... Sea cual sea la función, cuando corta el eje Y, si tú te vienes para abajo, la X vale 0. La siempre vale 0. Al eje Y la X vale 0. Y cuando corta el eje X, si corta el eje X, tú te vienes para la izquierda. Cuando corta el eje X, la Y vale 0. ¿Correcto? Vale. Eje X. Y vale 0, me queda. Menos X cuadrado, menos 2X más 8 igual a 0. Queda 2 más menos, esto es, 34, 36, 6 partido menos 2. Menos 4 y 2. Entonces los puntos de corte con el eje X son el menos 4, 0. Y el 2, 0. ¿Vale? Les encantan a los niños. A ver si me compro traje Spiderman ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te lo ponen ahí porque está acercado los niños? Hombre, está... Eh... Bueno. Ligarnos es el principal objetivo, pero bueno. Es que los niños se acerquen. Pero bueno, si ya viene la madre, pues... Ahí está. Suena un poco pederasta, pero no, hombre. En el buen sentido. Yo estuve trabajando en Marbella en un sitio que hacían páginas güeyesas. Y mi jefe, entre comillas, nos quedábamos allí a comer y yo comí y me hacía una cita allí que había un sofá. Cuando me despierto, estaba el tío, todo oscuro. Y estaba viendo fotos de niños en bañador. Y ya no volví más. Bueno. Yo no. Yo me fui. Pues sí. Debería haber denunciado. Muy triste. Bueno. Dígame. Yo. ¿Dónde te firmo? Casi la más. Una academia que ni goli. Vamos, ya lo que faltaba. ¿Dónde te firmo? Aquí. ¿Y dónde más? ¿Cómo? Ah, vale. 0, 6, 9, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, C de casa. ¿Vale? Venga, gracias. Tu, 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 tu. Esto no va a hacer malo. Se está grabando. Se está grabando. El cambio de contrato. Te regalan una tablet. En Vodafone. Con una tarjeta. Y tiene un giga al mes. Nada. A ver. Está con el contrato. Quiero decir que paga... O sea, en el contrato te pagas menos, pero pagas 15 euros más por la tablet. Al final te sale igual. ¿Cómo te pagas menos? Pero pagas más. La tablet a fin y al cabo la tinta. El descuento es la tablet. Ah. ¿Vale? ¿Alguien tiene unas tijeras por ahí? ¿Alguien tiene unas tijeras por ahí? ¿Alguien tiene sus pedazos? ¿El listo es demoroso? Bueno, en el trate me dicen. Pero no te hago nada. No sé de qué punto es. ¿Alguien tiene un trono? ¿Hm? ¿Alguien tiene un trono? ¿Alguien tiene un trono? ¿Huaway? Pero estoy en un trono. ¿Qué te digo, un producto explicado? No, de memoria digo. 8GB 8GB Venga, además es un teléfono, pero es para datos. ¿Qué hago? Ahora hago la tabla. Pongo el vértice en medio. Vértice en menos 1. Y pongo punto rededor, menos 2 en 0, menos 3 en 1. ¿Vale? Y esta la he puesto precisamente para fastidiar a la vida. ¿Vale? Para fastidiar a la vida. Pues tiene números negativos, números negativos al cuadrado, números negativos de... Vamos a empezar por el fácil, que es el 1. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 8. Esto sería, menos 1, menos 3, más 8, 5. 0, 8. Entonces, menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 8. Menos 1. Menos 1, menos menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 8. Sería, menos 1, más 2, más 8. Bueno. Y esto es que no hace falta que lo haga. Yo sé que me va a dar 8. Menos menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 8 es... Menos 4, más 4, más 8. Efectivamente. 8. Y, menos, menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 8. Es... Menos 9, más 6, más 8. 14, menos 9, 5. Y además... Fijaros que tengo los puntos de corte. Bueno, este ha salido aquí, pero estos dos no han salido. Me van a ayudar a dibujarla. Entonces, aquí mismo... Por arriba llegan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le pongo a dibujar punto. Menos 3, 5. Esto. Menos 2, 8. Esto. Menos 1, 9. Esto. 0, 8, 1, 5. Entonces lleva el menos 4, 0. Y el 2, 0. De Double and the술ia Eso. Vale... El 3, 2, 0. Esto siempre me ayuda, Ay. Dibujarla... Siempre... No es tan difícil... ¿Por qué no? No... Aixòi bien No...